Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos. Hoy vamos a hacer un reto. Un reto que hice hace tiempo, lo hice con unas marcas, ¿vale? Que era coger varias marcas y transformarlos en personajes. Cogí en aquel entonces a Nutella, a Oreo y a Chips Ahoy. También creo que hicieron unos personajes con esas marcas. Y hoy hace tiempo me sugirió uno de vosotros, un bocetero, me sugirió en... creo que fue en Twitter. Por cierto, es arroba365 bocetos. Y me dijo, ¿por qué no haces el mismo reto pero con Burger King, McDonald's y Kentucky? Digo, venga, pues vamos a hacerlo. Y aquí estamos preparados para asumir este reto que me ha lanzado uno de vosotros. Vosotros también lo podéis hacer por Twitter o por Instagram. Es arroba365 bocetos en alguno de los dos. Y nada, también os voy a decir que hice... la semana pasada hice un vídeo que yo creo que fue muy chulo. Diferente a lo que hago en el canal, es inspirador. Y os lo recomiendo. Os voy a dejar aquí la miniatura para que podáis pinchar. Como siempre también os recomiendo, si no podéis porque lo estáis viendo en dispositivos móviles, podéis pinchar en la i, que siempre sale o aquí o aquí. Una i de YouTube donde podréis ir directamente al vídeo. Y os lo recomiendo ver porque es una cosa diferente para que veáis que otras cosas hago también en el canal. Y muchas veces este vídeo pasa desapercibido porque no es de un personaje en concreto. Y bueno, os lo recuerdo por si queréis verlo. Y nada, bocetero. Bueno, ya no me enrollo más y nos vamos a la mesa de trabajo. Bueno, boceteros, ya estamos aquí preparados para hacer las princesas de las marcas de este reto. La primera que vamos a hacer va a ser la de McDonald's. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora continuamos con Burger King. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya tenemos hecha la princesa de Burger King y ahora vamos a hacer la de Kentucky. Primero hacemos la estructura. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está terminado el de Kentucky. ¿Y qué os ha parecido, boceteros? Yo creo que han quedado los tres muy bien. Yo creo que los tres diseños de estas tres marcas han quedado súper guay, súper chulos. Ustedes me lo diréis en los comentarios. Y sobre todo apoyar la sección con un like. La sección de retos. Porque esto va directamente a la lista de reproducción de retos. Podéis ver varios retos que he hecho. He hecho también con varios canales. Así que os lo recomiendo que le echéis un ojo. Y deciros también que todo esto le voy a echar una foto, lo voy a subir a Instagram. Y también os recuerdo que en Instagram podéis mandarme vuestros dibujos. Solamente tenéis que seguirme, arroba365bocetos. Mandarme vuestros dibujos tanto en privado o etiquetarme o como veáis. Que yo escogeré uno de entre esos dibujos, el que me parezca más original. Y lo haré luego en uno de mis vídeos. Haré una versión mía, Made in 365 bocetos. Y ya sabéis, si no queréis perderos esa oportunidad de salir en un vídeo y que os vea mucha gente, pues mandármelo por Instagram, arroba365bocetos. Seguidme. Y bueno, ya me despido y nos vemos mañana con otro pedazo de vídeo. ¡Hasta luego boceteros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!